Hoy empieza un nuevo día, me pregunto lo que vas a hacer con el sueño que te inspira Sabes que no puedes escaparte de él, y yo lo sé también Ese brillo que te guía, no lo sabes ya disimular cada vez que lo imaginas Si había vacaciones en el mar y tú, ya hueles a sal Y si fuera hoy el día, y si dieras hoy el paso, voy contigo El camino es largo pero tienes que intentarlo, y si fuera hoy el día Comenzar, dar el primer paso hacia la meta y apuntar Con el sueño siempre por bandera va a pasar, no mires atrás Y sé que aunque a veces el camino cuesta, brindarás y estaremos todos en tu fiesta Va a pasar, lo vas a lograr Hoy empieza un nuevo día, vas a tener tanto que contar Yo seré tu copiloto, quiero verlo, mira que si sale bien Imagínate, el camino es largo pero tienes que intentarlo Y si fuera hoy el día, y si fuera hoy el día Comenzar, dar el primer paso hacia la meta y apuntar Con el sueño siempre por bandera va a pasar, no mires atrás Y sé que aunque a veces el camino cuesta, brindarás y estaremos todos en tu fiesta Va a pasar, lo vas a lograr Comenzar, dar el primer paso hacia la meta y apuntar Con el sueño siempre por bandera va a pasar, no mires atrás Y sé que aunque a veces el camino cuesta, brindarás y estaremos todos en tu fiesta Va a pasar, lo vas a lograr